Continuamos en Argentina en vivo, una noticia que viene desde los Estados Unidos y por eso le damos la bienvenida a Gaby Michi. ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo están? Buen día. Sí, sí, sí. Una noticia impactante. ¿Por qué? Porque Joe Biden acaba de firmar la resolución por la cual deniega el tema de la emergencia migratoria en la frontera con México y con eso, ¿qué significa? Básicamente que se quita el financiamiento para la construcción del muro que Donald Trump quiso hacer y prometió hacer con México. Lo cierto es que fue una de las principales promesas de campaña en 2016, el tema del muro, que decía no solamente que iba a ser ese muro para frenar la llegada de inmigrantes mexicanos a los que acusaba directamente de ser delincuentes, sino que dijo, aparte la va a pagar México. Bueno, ¿cuál fue la realidad? Cuatro años después se construyeron, según informó el gobierno de Donald Trump, alrededor de casi 500 kilómetros de muro. Ahora bien, son 500 kilómetros, la frontera de Estados Unidos con México tiene 3.100 kilómetros. Ya había construido, antes de Donald Trump, mil kilómetros. Lo que construyó esos 500 kilómetros en realidad no fue tan así, porque de esos 500 kilómetros, 450 fueron la refacción de los muros que ya estaban, el arreglo de los muros que ya estaban. Y otros fueron hacer, digamos, un segundo muro en lugares donde ya existía. En total, ¿saben cuánto se construyó como muro nuevo? No. 17 kilómetros. O sea, puro marketing en la cuestión de Trump y el muro. Totalmente, totalmente. Y ahora Joe Biden, que ha cambiado por completo el tema migratorio, firmó varios decretos por los cuales lo que hace es abrir el diálogo y otro tipo de contacto con los inmigrantes, reunir a las familias que fueron separadas entre padres y hijos con respecto al tema migratorio. Pero bueno, lo cierto es que con esta firma lo que le dice es quito recursos para no seguir construyendo el muro y vamos a empezar una política distinta con México, ¿no? Es un dato importante. Totalmente. Igualmente, lo que hay que decir es que ha dicho que por ahora no van a estar aceptando inmigrantes que lleguen desde México o desde otros lugares por la situación del COVID, digamos, ¿no? Porque no pueden aceptar migraciones en un momento de tantas complicaciones con el tema de la pandemia. Pero a ver, la promesa de campaña, la verdad, quedó en la nada. De los 1.500 kilómetros que se suponía iba a construir Donald Trump, terminó construyendo en términos reales 17 kilómetros. El financiamiento que iba a hacer de México no fue de México, lo pagó el Estado norteamericano. Así que bueno, otro blesmaf de Donald Trump, que digamos una cosa, hoy comienza a actuar la defensa de Donald Trump en el juicio político que se le sigue por la toma del Capitolio por grupos violentos. Ayer y antes de ayer hablaron los fiscales demócratas que fueron demoledores, mostraron las imágenes de todo lo que se había vivido y el peligro que corrió incluso Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump. Y a Donald Trump se lo vio jugando al golf allá en Mar del Lago, como diciendo no me importa lo que está pasando ahí. No, es que para mí no le importa el real igual, ¿eh? No, aparte sabe que zafa. Ni siquiera hace una actuación. Además sabe que zafa. Sabe que zafa, igualmente el costo político que van a pagar los republicanos por hacerlo zafar va a ser muy grande, porque hay encuestas que señalan que el 80% de los republicanos están de acuerdo con que se juzgue a Donald Trump. ¿En serio? El 80% de los republicanos, un montón. Pero me sorprende esa estadística. Sí, y es el promedio de las estadísticas. Algunas dicen un poco más, otras dicen un poco menos. Republicanos que votaron en las últimas elecciones, 75 millones de personas lo votó a Donald Trump. Pero claro, Gabi, pero me llama mucho la atención, por eso te lo repregunto, porque, digamos, la mitad del país lo votó a Donald Trump. Es importante. El tema es que creen que lo que pasó en el Capitolio se cruzó un límite impensado para los Estados Unidos, ¿eh? O sea, el tema de la violencia y la cuestión de poner en riesgo las instituciones dio vuelta a la opinión pública en el tema de Donald Trump. Mirá, bueno, es una buena noticia porque sobre el final, sobre la hora, digamos, paga un costo político de verdad Donald Trump que no había sucedido hasta las elecciones, incluso. Exactamente. Es un costo político y quizás esto pueda condicionar su futuro político, aunque no lo excluyan, sí, en cuanto a la opinión de la gente. Gracias, Gabi. Vamos a cambiar, ¿eh? Sí. Ahora, de tema, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la herencia de Bartolomé Mitre, uno de los dueños del diario La Nación, una de las fortunas también más importantes de la Argentina, y una familia dividida, en este caso, por tres personas.